¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, el día de hoy nos encontramos en SkyMobs Y bueno, en el episodio pasado llegamos a la conclusión de que este pedazo de paja pues contenía bastantes secretos inmemorables Pero, pero, pero hoy amigos vamos a explorar algo bastante interesante que será la bruja... Oye, no me estés pegando, me voy a llevar algunos cactus para defender nuestras tierras Bueno, la verdad no sé si se puedan defender, pero yo me lo voy a llevar A ver, nos llevamos esto por acá, esto por acá, esto por acá y esto por acá Genial, genial, yo creo que con eso es más que suficiente Voy a hacer una escalera por aquí para poder subir de este lado Así es que voy a tener que quitar tantas estas cosas porque no hice una escalera Y también me dijeron en el episodio pasado que no eran sandías, que eran melones Y ese es igual, ¿no? Es que son sandías de hecho Vean aquí dice sandía, ahí está No sé por qué me dijeron melones, o hay melones, no, no hay melones o sí La verdad que no lo recuerdo muy bien amigos Pero bueno, vamos a subir por acá porque vamos a explorar un poquito O tal vez todo donde está la brujita Entonces vamos a ir por allá, perfecto Esto, esto lo voy a quitar Ahí estamos, muy bien, lo quitamos esto por acá Genial, esto por acá, esto por acá Y ahí está, perfecto, perfecto, ya estamos llegando Muy bien, se está haciendo de noche Uy, estamos aquí arriesgándonos De una forma bastante impresionante Uy, pues yo creo que sí nos vamos a arriesgar, ¿eh? Y ahí está la paleta puente A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué hay aquí? Hola, ¿tengo antorchas? Sí tengo antorchas, perfecto A ver, lol, ¿aquí qué hay? Uy, está bastante bonito, ¿no? ¿Lekior? ¿Qué decía? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Se me van tranquilizando, por favor Se me van tranquilizando Carne de cordero Chocolate, de chocolate, lol ¿Y esto? ¿Qué son todas estas cosas? Nos las tenemos que llevar, ¿eh? Lollipot Un pie Ay, esta carne de chocolate Me la voy a llevar, ¿eh? Se ve bastante deliciosa De hecho, me la podría comer Ya que no este No me traje comida, ¿cierto? Lol, lol, lol Estamos empezando Bueno, tengo sandía Con la sandía es más que suficiente Este por acá ¡Uy, los diamantes! No, amigos, tenemos que regresar, ¿eh? Tenemos que regresar, amigos Esto no lo podemos hacer así Porque no quiero perder los diamantes ahora mismo Así es que nos vamos a regresar con mucho cuidado Y ya que se haga de día Porque no quiero perder los diamantes Ya saben qué es lo que pasa Y luego Como he subido la dificultad Pues va a ser un poco más complicado Aquí debería de poner antorchas, ¿no? Para ver un poquito Ahí está, perfecto Y también paro ¡Uy, uy, uy! Creeper, creeper, creeper Creeper, creeper, creeper Ay, no puede ser Nuestro archienemigo No, 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 no Te me vas tranquilizando Te me vas tranquilizando, por favor Vamos a comer un poquito Ya se complicó la noche, amigos Se ha complicado la noche Pero bueno, no se preocupen Que nosotros tenemos Voy a destruir ese Enderman, ¿eh? A ver, vete para allá Ahí está, perfecto Y ahora ¿Cómo es que me da? Uy, aquí hay un creeper Vale, vale, vale También me dijeron que aquí había dejado Este... El iron Pero bueno, de momento no lo quiero tomar O si lo tomamos No, no, de momento no lo vamos a tomar, amigos De momento no voy a colocar esto por acá Y vamos a ver Si podemos A ver A ver si no me mata, amigos Esperemos que... ¡Órale! ¡Oh! Ve por acá ¡Órale! 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 Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, perfecto, amigos Perfecto ¡Oh, Dios! Dime que tengo flechas No tengo muchas flechas ¿Cómo le vamos a hacer aquí, amigos? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Tengo lana? Porque podría hacerme una cama, eh O hay que regresar Regresamos, ¿verdad? Vamos a regresar, amigos Vamos a regresar con mucho cuidado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí vienen, vienen, vienen Necesito bloques Vale, vale, vale ¡Uy, uy! Vale, vale, perfecto ¡Ve! ¡Uy, uy, uy! ¡Órale! ¡Sáquese de aquí! ¡Perfecto! ¡Y me da! ¡Y me dio! Vale, vamos a ver si podemos acercar a los demás Ya no están Vale, vale, vale Corremos con un poquito de suerte Nada más el creep hay que... Bueno, es que... Las arañas van a venir por mí Es cierto A ver, arañita Ven, por favor Adiós, arañita ¡Ja, ja, ja, ja! Creeper ¡Hola! Véanse todos, por favor Ahí estamos Vamos a hacer una pequeña aquí trampa Tal vez no ¡Órale! ¡Sáquese de aquí! ¡Perfecto, perfecto! Y el esqueleto es el que más me preocupa Ya saben que tenemos grandes problemas con ellos Ven para acá ¡Ay, ay, ay! Que no me dé, que no me dé Podríamos pasar corriendo Rápidamente ¡Vamos a pasar! ¿Qué somos nosotros? No me des, no me des ¡Ay, ay, ay! ¡Se me lanzó la arañita! ¡No! ¡No, no, no me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! No puede ser ¿Vieron eso, verdad, amigos? Espero que lo haya... No, no, espérate Tranquila, tranquila ¡Ayúdame! Ahí está, sáquese Sáquese de aquí Vamos, muerde, muerde ¡Perfecto! Un creeper, por favor Ahorita no Ahorita un creeper no Perdón, pero... No, pero... No, pero... Bien, amigos Esto está siendo una catástrofe Una catástrofe ¿Qué me está dando? ¿Por qué? ¿Cómo está dando? Voy a tapar esto mientras En lo que como, ¿vale? Vale, perfecto Vamos a comer... Eh... El chocolate A ver si nos sube bastante vida Nos ha subido demasiada vida, eh Bueno, no, la verdad Bueno, bueno Estamos... Estamos bien, entre comillas ¿Ok? Vamos a avanzar poco a poco Aunque me necesito curar De los... Uy, a ver, creeper A ver, creeper Sáquese de aquí, por favor No explotes, no explotes Tranquilo Tranquilo ¿Cómo es que exploto? ¿Cómo que exploto? Y ahora no tengo un puente Y ahora, con mucho cuidado No tengo puente Ay, ay, ay A ver A ver si no me aparece nada arriba Por favor A ver, a ver Tú Te vas calmando Por favor Gracias Hola No hay nadie arriba Por favor Vale Vamos a cerrar esto Ahí está Con cuidado, amigos Sé que es una noche peligrosa Pero nosotros somos guerreros Nosotros no nos quedamos ahí Con... Ay, tengo miedo No, no, no Nosotros somos unos guerreros Así es que vamos a ir por acá Genial Las ovejas ya están haciendo lo que quieren Pero bueno No las quiero molestar Perfecto Vale, vale Llegamos a casa sanos y salvos Pues lo que yo espero Perfecto ¿Rompieron mi puerta? No, no me lo puedo creer, amigos Estoy escuchando una araña por acá Y la tenemos... Uy, no puede ser Me dijeron también Que estos me podrían dar la armadura A ver si me la puede soltar Vamos Vamos, vamos No, pues me ha dado nada más pura carne Y carne de la podrida De la fea ¿Dónde estás? Ay, ay, ay Perfecto, perfecto Bien, bien Te tengo, te tengo Ándale, muérete ya Bien, vamos a ver si podemos dormir ¿Cómo que hay monstruos cercanos? ¿Cómo van a haber monstruos cercanos? ¿Dónde? Ay, sí, ya te vi No, no explotes No explotes aquí No explotes aquí, pequeño Que no explotes aquí, por favor No, no, no No explotes, no explotes Un golpe más y se muere Perfecto, bien Ahora el Enderman, amigos ¿Cómo matamos al Enderman? Al Enderman Mira, aquí lo vamos a matar Deja mi bloque, por favor ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Hello ¿Dónde estás? Bueno, vale Vamos a dormir, amigos Dime que puedo Ay, bien, bien, bien Dormimos Vamos a dormir un ratito Uff Y ahora seguimos con la gran travesía No me lo puedo creer Hola, Rubito ¿Cómo estás? Necesito aquí poner A poner orden, amigos Necesito una Aquí, orden Necesito muchísimo Hola Noche ¿Es noche? ¿Dónde quieres ir noche? ¿En la noche? No me digas que te tiré Perfecto, no, no tiré Estoy escuchando al Enderman Pero Uy ¿Pero cómo es que? A ver, espérate 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 ¡Ay, no! Perdóname ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no Tranquilo, tranquilo A ver, Enderman ¿Quieres pelear conmigo? Espérate Deja como primero Y ya después peleamos Vamos a pelear Vamos a pelear, amigos Y después vamos con la brujita Que me tiene bastante intrigado Que hay en sus interiores A ver, ahí, ahí Hay una bruja allá arriba ¿Es en serio? Una bruja allá arriba Hay brujita No Brujita No Sáquese de aquí Perfecto Bien, bien, bien Aquí teníamos una entrada Vamos a colocarla por aquí Estoy escuchando Estoy escuchando Arañas Y no sé dónde estarán Me han destruido por completo Mi casita Ya te vi No, no, creeper No explotes No explotes Ahora no Se ha ido Perfecto, perfecto, perfecto Bien Esa araña la voy a dejar Porque no me está haciendo nada La verdad que es Va a ser nuestra nueva amiga, amigos Va a ser nuestra nueva amiga Si es que vayanle poniendo un nombre Yo le voy a poner ¡Voladora! Ándale Vale, perfecto Vámonos de aquí Vámonos de aquí, amigos ¿Dónde está el zombie? Creo que está adentro O está abajo Vale, vale, vale Y no me traje comida No me lo puedo creer, amigos Con esto nos vamos a alimentar Todo el día Así es que vale Sigamos nuestro Nuestro transcurso ¿Esto por acá? ¿Por acá? Perfecto Bien, bien, bien ¿Estamos bien de armadura? Estamos excelente, eh Estamos más que excelente Perfecto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Su carota! A ver, a ver Es el que ¡Ah, hola! ¡Ah, no puedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás? Ven, 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 ven Eh, zombie Digo, tú, Enderman Eres tú, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pequeño? ¡O grandote! ¿Dónde estás? ¿Quién sabe dónde se habrá ido, amigos? A ver si no me aparece aquí Que me puedo morir, eh Si alguien aquí me empuja tantito Nos vamos a morir Perfecto Ya con esto es más que suficiente Voy a tener que agarrar más sandías Porque si no se me van a acabar Ok, perfecto No hay nadie por aquí ¡Perfecto! Bien, lo hemos hecho Fenomenal Espérate, aquí Estoy escuchando Creo que están aquí en el brazo, eh Pueden que estén aquí en el brazo Y todo esto No me lo puedo llevar, amigos ¡Ay, que iba a dejar los diamantes! ¡Y se me olvidó! ¿Cómo se me olvidó? A ver, espérate ¿Tengo madera? Tengo poquita madera ¡Ah, no! Sí tengo, sí tengo, sí tengo Vale, vamos a hacer aquí una mesa de crafteo Porque tampoco quiero perder todo, amigos No quiero perder todo Así es que vamos a dejar esto por aquí Y vamos a hacer un cofre, ¿vale? Y aquí guardamos todas las cosas Vamos a hacer dos cofres Dos cofres de una vez Porque sé que nos van a faltar más Perfecto Esto por acá Y dejamos todas estas cosas Muy bien, amigos A menos que se destruya por aquí O que venga un creeper Estamos un poco perdidos Pero de momento vamos a estar bastante, bastante bien Perfecto Esto todo lo dejamos Muy bien Me voy a llevar todos los bloques Que serán estos bloques Dejamos esto Esto también me sirve para Para compensar Y estos también Y estos también Yo creo que ya serían los suficientes Bueno, también las flechas Que nada más tengo cuatro flechas ¡Fuf! No me pregunten por qué me voy a llevar los huesos Pero me los voy a llevar Perfecto ¡Oye, puedo hacer pan! Ya no me acordaba Aquí estas cosas se hacían pan Creo que aquí vamos a hacer bastante, bastante pan Ahí está Perfecto Uy, creo que son demasiado Demasiado de pan Perfecto Hemos hecho un logro Ahí está Perfecto Y de momento creo que me gustaría comer un poquito más de pan Ya que nos sube un poquito más de muslitos Muy bien, amigos Ahora sí Vamos a seguir con esto Igual puedo subir por aquí, eh A ver Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¡Hola! ¡Uy! Mira, mira, mira Ven, 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 ven Ahí está, perfecto Unas cuantas flechitas ¡Hola! ¡No, no, no! Espera, 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 espera Uy, 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 uy Tranquilo, tranquilo No pasa nada Que se queman, que se queman Que se quemen Que se quemen, que se quemen Que se queman, que se queman ¡Oh! ¡Los están venenando! Vale, vale, vale Eso sí que me gusta, amigos Que se peleen entre ellos A mí no me interesa nada ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Pobre número Oye, ¿qué me estás disparando a mí? Sáquese de aquí Vamos a sacarlos todos de aquí De enfrente Uy, ya no tengo, eh Ya no tengo Ven, ven, ven para acá No, un creeper, amigos Un creeper Un creeper Un creeper Uy, 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 espérate ¡No, no, no! Espera, espera, espera No, no, no Es que ahí me pueden tirar Hola Hola, esqueletito ¿Ya no tienes flechas? ¡Ah! Ya no tienes flechas Se te han acabado las flechas ¿Se me han hecho? No, pues no Eh, espérate, espérate, espérate Tranquilo Ahí está ¡No, no, no, no! Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, brujita ¡Brujita, brujita! Perfecto, perfecto Le hemos matado Vale, con mucho cuidado Y vamos a poner esto Que estoy viendo ¡Lululu! Espera, espera ¡No, no, 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 no! No vengas, no vengas Vale, vale, vale Lo hemos completado Perfecto, bien, bien, bien ¿Qué es esto? ¡De brujas! De brujas, amigos Estoy escuchando slimes A ver Eh, creeper Esto lo vamos a neutralizar, ¿ok? Después nos puede servir para otra cosa A ver ¡No explotes, no explotes! No te atrevas a explotar En mi turno, no En mi turno, no Ahí está, perfecto Bien Vamos a ir por acá Y vamos a... Espérate, espérate, espérate Que no he visto que hay en el cofre, ¿eh? No, 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 no Bueno, bueno No va a poder entrar ¿Por qué no tienen sonido las brujas? ¡No puede ser! Vale, vale De un golpe me pueden matar, ¿eh? Vale, vale, perfecto Tranquila ¡Oh, Wenderman! Digo, perdón, una Ender Pearls Vale, vale, vale Perfecto Y ya Vale, vale, bien Voy a... Voy a iluminar todo esto Ya que nos puede servir en un futuro O tal vez no Ahí está, perfecto ¿Y qué hay aquí? ¿Es una... Es un cofre trampa? No, ¿verdad? ¡Wow! ¡La penchera de diamante! Y más... Más diamante Curación instantánea Perfecto Poción extraña Una asada ¿Esto qué es? Quark Vale, bien, bien, bien Vamos a dejarlo todo en nuestro cofre Para no perderlo, ¿ok? Voy a dejar de momento... ¡Pups! El palito Un disco Tenemos un disco para tocar música Y vamos a dejar... La etiqueta no Porque quiero nombrar tal vez a un caballito O algo así ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo dejar? ¿Qué podemos dejar, amigos? Igual ustedes ya saben ¿Qué podemos dejar? Pero... El hilo... El hilo igual no lo vamos a llevar Pero espérense Voy a comer un poquito Y vamos a ir por allá Perfecto, perfecto Lo estamos haciendo excelentemente bien, ¿eh? Vamos a dejar todas las cosas por acá Yo sabía que necesitaríamos Un cofre doble Así es que esto lo dejo por aquí Perfecto Una enderpearl Que igual la necesitamos en un futuro La tierra Dejamos la asada Esto, esto, esto Y me voy a poner la pechera, ¿eh? Lo siento Pero ya vamos a estar siendo full, amigos Full diamantote Vale, bien Qué bueno que no desperdicié Los otros diamantes, ¿eh? ¿Qué tal si me hago una pechera? Y aquí teníamos una Vale, perfecto Vamos a seguir, amigos Vamos a seguir A ver, a ver, a ver Ahí, ¿dónde está? Aquí, aquí estaba la entrada Creo que ya se está haciendo anoche, ¿no? Más o menos por ahí Perfecto Ya no vemos aquí nada Creo que puse demasiadas antorchas Bueno, pero bueno Creo que son indispensables Vale, bien ¿Ahora? ¿Rompo acá? ¿Rompo acá? ¿Aquí dónde es? Creo que están más arriba Creo que están por acá A ver, a ver Espera, espera, espera Igual por aquí podremos pasar Perfecto En la cabeza Aquí están Hola Vale, vale, vale Con cuidado, con cuidado Que no explote No explote, no explote Vale, bien Perfecto Ey, ey, te me tranquilizas Por favor Te me tranquilizas Vale, vale, vale ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo un break? Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Un slime Estoy viendo por aquí Hola No, 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 no explotes No te atreves a explotar Perfecto Y estos slime ¿Qué es? ¿Qué es? Uy, uy, uy Pensé que estaban atrapados ¿Eh? Pero no Vale, perfecto Unos cuantos zombies Que no nos hacen ni cosquillas Bueno, sí nos hacen un poquito ¡Papa! ¡Por fin! ¡Papa, amigos! Unicorn ¿Unicornio? ¿Es lo que nos quieren decir? ¿El unicornio? El agua, el agua Perfecto Esto nos lo llevamos Esto nos llevamos Muy bien Y vamos a proteger esto ¿Qué es esto? Ey Unicornio Lol ¿Dónde están los demás abajo? A ver ¿En la cara? A ver No Aquí, ¿verdad? A ver No, tampoco Yo escucho a más Pero no sé dónde podrán estar Uy, aquí se ve bastante bonito Le voy a sacar hasta una foto Ahí está Pero no sé dónde están Los demás ¡Ah, el gorro! Claro, en el gorro Vale, vamos a subir, amigos Sé que siempre uso estas subidas De las escaleras Pero a lo mejor utilizamos otro tipo de escaleras ¿Qué escaleras? Pues estas Que bueno, es más que nada un pilar Pero nos puede servir bastante genial ¡Ahí hay carbón! Aquí hay carbón intensamente, amigos Ok, ok Primero vamos a ver qué hay dentro ¡Hola! ¡No, no, no! ¿Hacemos que exploten, amigos? No, porque puede haber algo bastante especial allá adentro Allá adentro A ver, hay que tener con mucho cuidado, eh ¿Cómo me está dando el esqueleto ese malvado? Ok, perfecto ¡Vamos, vamos, 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 jejeje! ¡Vamos, vamos, 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 vejeje! ¡Hola, hola, hola, hola! No nos hace nada, amigos No nos hace nada Estamos bien, estamos bien Perfecto Vente para acá, pequeño Ahí está, perfecto Bien, bien, bien Lo hemos conseguido Vamos a abrir esto Este carboncito ¡Lol! Escuché algo raro aquí Vale, una zeta Que igual no nos interesa mucho ¡Agua! ¡Cierto! Yo tendría que tener un vaso de... Un balde de agua ¿No? Vamos a llevar esto Ahí estamos Y un diamantito ¿Cómo de creer? Bueno, diamante no Es esmeralda ¿Y arriba qué habrá? Yo creo que ya no hay nada, ¿verdad? ¿Arriba? Debemos ir allá, amigos Debemos ir allá ¡Mira un golem! ¡Un golem! Arriba de esa estructura ¿Quién sabe qué será, eh? También nos hace falta ir allá con el Enderman Y creo que ya son todos los que nos hacen falta, amigos No, creo que aquí ya arriba no va a haber nada, ¿verdad? ¿Estoy en lo seguro? ¿O a lo mejor más arriba? A ver, espérate ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Fuf! ¿Me lo puedo llevar o no me lo puedo, güey? No sé si me lo puedo llevar, amigos ¿No lo vamos a llevar? ¡Loooo! ¡Hemos encontrado el majestuoso diam... No me lo puedo creer, amigos No me lo puedo creer Este es un gran, gran tesoro, eh Si no hubiéramos perdido los niveles Y hubiéramos tenido como... 40 niveles de experiencia Ya no veo absolutamente nada, amigos Es que aquí todo está muy oscuro Está muy, muy oscuro Después venimos cuando sea de día, mejor Bueno, vamos a bajar Con mucho, mucho cuidado Vamos a intentar llegar a casa lo más rápido No, por favor no Por favor no No me digas esto Amigos No Amigos, no Y es de noche Y es de noche A ver, voy a dormir No, 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 no No, no, es que ya perdí No me lo... ¿Por qué? Ay, amigos Me van a matar, ¿verdad? Todos ustedes Me van a matar, ¿verdad? Ah, por favor, no me maten No me maten, por favor Ustedes, amigos Son mis amigos Un error lo comete cualquiera Un error lo com... Ven, lobito Te necesito Ven, lobito Te necesito Ven, ven, ven Ven para acá Ven para acá Llevaría mis vacas Pero bueno, mis vacas Como que no hacen mucho... Ay, Enderman ¿Por qué? No, no, no ¿Cómo no puedo pasar por acá? Lobito, no No puedes... ¿Es en serio? Ese... No, amigos Perdón Amigos, amigos No, no, no Esto no puede estar pasado Es un sueño, ¿verdad? Es un sueño Déjame levanto No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, ¿cómo? A ver, a ver Espera Tranquilidad, tranquilidad ¿Ok? Puedo recuperar mis cosas Creo Algunos de ustedes me dijeron Que los podría recuperar Es que no tengo ni... A ver, espérate Ok Vamos a llevarnos A ver, zombie No quiero problemas Así es que aléjate de mí Voy a ver si puedo Recuperar mis cosas Sin bloques A ver Vete para allá ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! No, por favor Vete para allá, por favor Vamos, vamos Tengo una flecha ¡Tengo una flecha, eh! Y no dudaré en utilizarla Así es que se me van tranquilizando Perfecto, amigos Amigos No me vayan a matar, por favor No me maten, por favor A ver, voy a comer un poquito Voy a ver si están las cosas Lo dudo mucho, pero bueno ¿Y cómo voy a subir? Bueno, no Porque me caí de todas formas, ¿verdad? Ay, no me lo puedo creer, amigos Lo siento Bueno, guardé algunos diamantes Ustedes lo vieron, ¿verdad? Guardé... No, no Espera, vete para allá No explotes No, 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 no Vale, vale, vale Con mucho cuidado, amigos Vámonos de aquí ¿Y cómo pudo? ¿Cómo subía? ¿Era por acá? Perfecto ¿Era aquí? ¿Era acá? ¿Y luego cómo bajo? No puede ser Era en el slime, ¿verdad? Era en el slime No te caigas, por favor No te caigas Estoy viendo ahí creepers, amigos Estoy viendo creepers ahí No explotes, por favor ¿Sabes qué? Adiós Adiós que te vaya bien ¿Cómo voy a pasar por allá? ¡Míralo, míralo! ¿Cómo le gusta? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! No puede ser Esta es una carrera contra el tiempo A ver, ¿cómo bajaba aquí? Gracias Vale, perfecto, amigos Perfecto, perfecto Lo tengo, ¿eh? Ay, no puede ser, amigo No puede ser ¿Cómo pasó ese slime? Era del otro lado, ¿verdad? Bueno, ya Ya se... ¿Qué? ¿Se ha cambiado de color? Ven, ven, ven Te necesito Ven, ven Quiero esta... Quiero esta oveja, amigos También a ti A Jeb Ok, amigos Tenemos a Jeb Jeb es la diosa oveja Que nos puede ayudar bastante A... A conseguir todas nuestras cositas No me lo puedo creer ¿Dónde estaba? ¿Dónde me caí? ¿Dónde me morí? Mi lobito también murió No, no me lo puedo creer ¿No es en serio? No, no puede ser No, 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 no Por favor, no, no Oh, no, por favor, no Por favor, no me mates ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a matar a puro golpe A puro hueso El hueso del hueso Te voy a matar, amigo Te voy a matar del hueso ¿Cómo te quemaste? No tengo ni la más mínima idea Te vas a morir Ahí está Dame tu arco No me lo vio Muchas gracias A ver, ¿dónde está? A ver, por acá pasó, ¿verdad? Vale, vale Tenemos que recuperar algunas cosas Yo me imagino que sí se quedaron algunas cosas ahí, ¿no? ¿Cómo pasaba acá? Ok, vale, vale, vale Lo tengo, amigos ¿Dónde me caí? Ok, ok, creo que lo tengo Creo que lo tengo Vale, vale, vale Menos mal que tengo estas cositas para poder subir, ¿eh? Si no... Estoy escuchando Ok, son los slimes que están aquí adentro Vale, no hay que tener mucho cuidado contra ellos Porque... Pensé que era un enderman, amigos Pensé que era un enderman Y me quería matar ¿Vale? Dime que aquí Hice una subida, por favor Dime que aquí No, no hice una subida No me digas que no tengo pico Ok, vamos a poder subir con esto Vale, perfecto Lo tengo, amigos Lo tengo Tranquilos, tranquilos No pasa nada Con la diosa oveja que ha salido ahí El dios y la diosa oveja Nos pueden ayudar a recuperar nuestras cosas Yo lo sé Tú lo sabes Todos lo sabemos Dale un like Muchísimas gracias Bye Vale, hay cosas, hay cosas, hay cosas ¿Un hueso? Un hueso, bueno La verdad es que no me sirve Creo que vi el peto que se caía, ¿eh? Ay, no puede ser Y caí aquí No puede ser No puede ser, amigos ¿Qué tantas cosas tenía? No puede ser ¡Oh! ¡Mi peto! ¡No! ¿Es en serio? Perdí lo más preciado Ay, ¿por qué no te caíste más para acá? Por favor ¿Qué había en las patas? Creo que no había mucha cosa, ¿verdad? Ay, pero bueno, amigos Yo creo que por aquí vamos a dejar el capítulo De esto ¿Y ese sonido? Estuvo bastante intenso La verdad que me divertí muchísimo Son cosas que pasan, amigos Y creo que todas las cosas que podemos Eh, que perdimos Las podemos, las podemos recuperar Así es que no hay ningún tipo de problema También las ovejitas Eh, diosas Creo que nos pueden ayudar bastante en ese aspecto, ¿eh? La, necesitamos hacerles un altar Y con ello Tal vez ofrecerles algún tipo de ofrenda Y que nos puedan ayudar en esta trayectoria Así es que, pues nada Yo creo que por aquí voy a dejar el capítulo de hoy De verdad, si te gustó Dale un poderosísimo like Un gran comentario Nos estaremos viendo en la próxima Creo que la siguiente misión será el Enderman Así es que Si la bruja se puso fea ¿Cómo estará el Enderman, amigos? No lo sé No lo sé